Efectivamente, feliz día del coach a todos ustedes, feliz día a todos los asistentes, ya que sean coaches, estén queriendo ser coaches y demás. José Ramón, qué gusto, qué gusto que nos acompañes. Hola Carmen, gusto saludarte desde República Dominicana, qué gusto. Efectivamente, oh, Alexandra dice me hacen falta, sí, yo sé. Yo sé los que tuvimos la oportunidad de estar personalmente, es un gusto verlos por acá. Obviamente no es lo mismo, pero pues igual, siento igual todo el cariño y demás. Y de los que nos vamos a ver muy pronto, ya sea en Barcelona o en México también, qué rico que estén acá. Hoy hablaba precisamente con alguien que, no sé, me imagino que Lola entrará, no sé si estés por ahí. Y emocionó mucho el tema de poder ver a tantos de ustedes ahorita a la vuelta de la esquina en Barcelona. María Eugenia, muy bien Karen, desde el intensivo en adelante, muy motivada para continuar con mi coaching. Qué rico, qué rico María Eugenia, esa era nuestra intención y qué rico que lo sientas así. Ay, John Faber, John Faber también desde Manizales, qué rico verte por acá, así sea por texto, qué maravilla. Después de haber compartido contigo también, con María Eugenia, contigo, bueno, con María y con tantos en el intensivo, qué gusto. Sé que hay muchas personas, en esta clase la hicimos semiabierta, es decir, es una clase destinada para los miembros ICNG, pero también hay algunas personas que invitamos porque han estado muy activas recibiendo y leyendo nuestros correos o viendo nuestros videos y demás. Entonces, qué gusto que nos acompañen y sientan una gran bienvenida por parte mía y por parte de todo el equipo ICNG, y por parte de todos los miembros de ICNG, qué rico que estén acá, qué rico que hagan parte de estas clases en vivo, que en la medida que pueden que estén presentes, que esta clase son para, o este aporte, tiene el objetivo de hacer contribución para todos ustedes. A los ICG, como siempre, les doy no solamente una gran bienvenida a la clase, pero también un agradecimiento enorme, porque ustedes, los ICG, son los que hacen posible todos estos espacios, los que hacen viable que yo pueda dedicarme a esto, y es un gusto, es un gusto que estén acá. Bueno, también quería, y estamos programando una clase para la, no la próxima semana, sino la siguiente, para hablar un poco más en detalle de lo que, de los eventos en vivo que ocurrieron en Colombia, porque fue algo que, y ojalá ustedes hayan tenido la oportunidad, los que nos siguen en Facebook, y los que hayan recibido mi correo contándoles un poquitín de la experiencia, fue algo supremamente emocionante y supremamente enriquecedor. Para mí, personalmente, fue una oportunidad de conocer gente espectacular, digamos que a todos ustedes los conocía, obviamente, virtualmente, pero entrar en contacto con ustedes, el sentir esa pasión, esa intención de ser ayuda en la vida de otros, ese nivel de, no sé si se llama bondad, o ese nivel de humanidad al servicio de otros, fue espectacular. Y eso fue algo que me llenó mucho, además de la posibilidad, y esto lo digo como coach, y para mí, y los que están en el programa del ICG, o los que de alguna u otra forma quieren hacer la diferencia en la vida de otros, decían que uno, uno aprende más cuando enseña, y eso yo lo pude vivir en carne propia, la oportunidad de estar en un espacio dedicado a explorar bienestar, a explorar la esencia del ser humano, a explorar eso que va más allá de las circunstancias, eso que va más allá del pasado, eso que vive en nosotros, que ha sido intocable, que es intocable mejor, explorarlo en conjunto y empezar a que todos veamos unos nuevos visos, una profundidad mayor, un poder mayor, y que lo empezamos a sentir en nuestras vidas, fue algo supremamente impactante, y lo tuvimos la oportunidad de vivirlo tanto en la convención, como en el intensivo. Y eso nos motivó mucho, y hablo ahora de título personal, en realizar más eventos en vivo, vamos, en montar la logística, en organizar la logística para hacer más eventos en vivo, porque virtualmente hay unas facilidades impresionantes, y se crea igual, el poder de ser humano no tiene límites, entonces no está limitado a que por logística nos toque hacerlo virtualmente, virtualmente, pero adicionalmente cuando uno lo hace en vivo hay algo especial. Los talleres cortos, tanto en Ciudad de México, aprovechando que vamos a estar allá, y en España, esta vez en Madrid, para dar la oportunidad a las personas que, por X o Y razón no pueden viajar a Barcelona, o también a las personas que ya se inscribieron a la convención, darles la oportunidad de empezar a vivir la experiencia vivencial, incluso antes de la convención, entonces las personas que ya se han inscrito a la convención o al intensivo, pueden asistir totalmente gratis a esos talleres de un día, y las personas que por alguna razón no pueden asistir a la convención, hemos decidido hacer los precios muy bajos, muy muy bajos, para abrir las posibilidades a que más gente se beneficie de eso. Entonces, por eso los precios empiezan desde 15 dólares la entrada, que nuestra intención es que podamos compartir este espacio, como decía, con la mayor cantidad de personas. Entonces, a los que les interese conocer más de los próximos eventos que se van a realizar en México y en España, aquí les estoy mandando un link donde encuentran las opciones, tanto de los talleres cortos, como de la convención, y como el intensivo, y lo encuentran en ese link, es estudiaricg.com slash eventos. Ahí pueden encontrar cómo inscribirse y participar, y obviamente todas las personas que quieran invitar, porque nosotros en esta exploración, el nivel que tengamos de entendimiento, digamos que no es relevante en qué sentido, en que tuvimos personas en la convención en Bogotá que nunca habían escuchado de esto, no sabían de qué se trataba, y el efecto que tuvo en ellos fue impresionante. Entonces, en especial en los talleres, nos encantaría poder llegar a personas que cada uno de ustedes saben que se pueden beneficiar de esto, pues qué rico sería contar con ellos, digamos, presencialmente. Ese era, digamos, que los anuncios más próximos. Y para las personas en Colombia, hay una sorpresa, o estamos preparando, estoy preparando una sorpresa, que se las anunciaré muy pronto también, porque digamos que las personas que asistieron, no solamente los colombianos, sino las personas que asistieron en Colombia, aunque tuvimos varios visitantes de otros países, nos dejaron, me dejaron muy, muy emocionada con el tema, entonces vamos a ver cómo organizamos el tema. Lucía, si quieres, lo acabo de postear acá, sí, 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 postear. Pero bueno, es estudiariceje.com slash eventos. Ahí puedes encontrar toda la información y cómo escribiste, ya sea el taller de un día, ya sea la convención, ya sea la convención y el intensivo. Bueno. Hoy quería compartir con ustedes, Ana Patricia, la bonita en Panamá, mira, a mí me encantaría y ojalá algún día pueda empezar, empezar desde abajo, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, algún día me haré una gira de ese nivel, para estar en cada uno de los países. Por ahora, por ahora, por ahora nos toca limitarnos a esos tres, Colombia, México y Barcelona y España. Y también quería invitarlos a una reflexión, si la podemos llamar así, y es de las cosas que yo he tenido más presentes en estos últimos tiempos, y de las cosas que mayor impacto han tenido en mi vida en los últimos meses. En lo que yo llamo un despertar, un despertar de un paradigma tradicional, de un paradigma común, donde ese paradigma lo que nos dice es lo que te ha ocurrido, lo que te está ocurriendo, tiene un poder sobre ti. Precisamente ayer hablaba con un cliente, y es una persona que es totalmente nuevo a este entendimiento, y él me decía, cuéntame un poco más de por qué dices tú que eso es un paradigma, que es un malentendido, que las circunstancias no tienen la capacidad de hacerme sentir de esta o esta otra forma. Y a mí algo que me encanta hacer, y lo hablamos en el programa de coaching, lo hablamos en los eventos en vivo, es explorar nuevo. ¿A qué voy con explorar nuevo? A que yo vuelva y reflexione o me abra a notar cómo eso, en ese momento en que lo estoy expresando, es verdad para mí. ¿Qué es lo que estoy viendo como verdad y como cierto? Entonces, ayer que lo hablaba con él, y él me decía, cuéntame un poco más a qué te refieres con eso de que las circunstancias no tienen, porque lo hablaba con él y le decía, mira, es que en el momento en que tú asumes, en que tú crees, en el que das por cierto, porque algunas veces el creer y el dar por cierto para mí son diferentes. Y son diferentes porque algunas veces uno dice, ay, yo quiero creer, o yo creo que esto es así, pero como que hay un espacio como de duda, mientras cuando yo doy por cierto algo, no hay duda, es así, parece como real para uno. Entonces le decía, cuando uno cree o da por cierto que, porque a mí me pasó esto, o me está ocurriendo esto, yo me siento así, no asume que eso es cierto. La reacción lógica va a ser el buscar nuestro bienestar en las circunstancias. Y eso lo vemos en el 99.1% de las personas, incluso en nosotros mismos muchas veces. Porque si yo asumo que el que yo me sienta feliz depende de que este proyecto me salga bien, que mi pareja se comporte así, que tenga este estado bancario o esta suma en el banco. Cuando yo asumo que eso es así, pues voy a estar buscando mi bienestar, voy a estar buscando mi felicidad, voy a estar buscando mi sentir o la forma en que me quiero sentir, la voy a estar buscando ahí. Y eso es como el cuento que ha robado mucho por Facebook y demás, de la persona que está buscando las llaves en frente de la casa y pasa al vecino y le dice ¿qué buscas? Y le dice, no, mis llaves, que no las encuentro. Entonces se pone al vecino a ayudarle a buscar las llaves y le dice, pero, ¿estás seguro que están acá? Y aquí yo no veo nada. Dice, pues la verdad es que yo las perdí adentro pero adentro no hay luz, hay mucha mejor luz acá. Eso nos pasa a nosotros con la intención de buscar nuestro bienestar, nuestro sentir de realización, nuestra felicidad en las circunstancias. que pareciera que es más fácil buscarlo ahí porque el espejismo es esto tiene la capacidad de hacerme sentir de esta y de esta otra forma. Pero es tan inútil buscarlo ahí como buscar las llaves en el sitio donde hay luz versus buscar las llaves donde las perdimos. Entonces, ese para mí ha sido uno de los paradigmas más grandes. Es que pareciera muy obvio que son las circunstancias y lo demás lo que nos genera nuestro sentido. Nos hablábamos con él ayer y yo paraba por un momento a reflexionar sobre qué es cierto para mí y cómo puedo expresar eso que he visto como cierto. Y en ese momento, lo cual yo siempre lo recomiendo a todos los coaches, es darse la oportunidad de explorar y entrar en esa incertidumbre de decir, no quiero repetir lo que como lo he repetido siempre, no quiero repetir como lo he visto, quiero notar que cobra sentido en mí en este momento. Y eso lo recomiendo siempre por muchas razones. Primero, porque entonces nuestro trabajo no se vuelve repetitivo ni aburrido, independientemente de que las palabras como lo expresemos puedan ser similares a lo que ya hemos expresado. Pero además hace que de alguna forma nuestro entendimiento de esto empiece a crecer, empiece a cobrar aún más vida. ¿Bien? Entonces, le decía yo a él, es que si nosotros hablamos de aquello que podemos dar por cierto en nuestra vida, una de las formas de dar algo por cierto es aquello que sabemos que es universal. y aquello que es universal es aquello que por definición aplica a todo el mundo todo el tiempo en todas situaciones y circunstancias que por ende es incondicional. Entonces, cuando nosotros empezamos en las conversaciones personales particulares y específicas es muy fácil perderse, es muy fácil empezar a mirar en direcciones diferentes a la verdad, a la verdad de nuestro bienestar, de nuestra realización, de todo aquello que buscamos en la vida. Porque al final lo que realmente buscamos en la vida no es más allá que un sentir, que una experiencia de realización, que luego eso ha cobrado forma y nos hemos creído el malentendido de que yo necesito dinero, yo necesito estatus, yo necesito aquello para poder sentir esto. Pero si nosotros decantáramos la razón detrás, la verdadera y pura razón detrás de todo lo que buscamos, al final vamos a llegar a la misma conclusión, sentirnos plenos, sentirnos realizados, sentirnos bien y de sentirnos bien puede sonar muy simple, tiene muchas implicaciones, cuando uno se siente bien, siente que la vida y uno está como en orden, está como en sincronía, que uno hace parte del todo, que las cosas están bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a a convertir eso y esto es por un malentendido simplemente, lo empezamos a convertir en algo personal, particular y demás, pero eso asumimos que como la verdad, que es lo que empieza a suceder. Entonces, yo digo, mira, acabo de perder mi trabajo, por eso es que me siento angustiado, frustrado, estresado, o yo tengo que seguir haciendo esto a pesar de que me cueste mi salud, a pesar de que me cueste mis relaciones, o mira que mi día a día se vuelve un infierno, pero así me toca vivir porque yo necesito tener esto, lograr esto, asegurar esto, vivir esto, otro. Entonces, si eso fuese verdad, la condición para que algo sea verdad, en mi forma de ver el mundo, es aquello que es universal, aquello que aplica a todo ser humano, todo el tiempo, toda circunstancia, toda situación, que es incondicional. Pero yo sé que no es verdad cuando es algo que aplica en lo particular, en lo específico, y que es condicional. Entonces, le decía yo ayer, le decía, bueno, explícame otra vez esto de que las circunstancias no tienen el poder de determinar cómo me siento. Y entonces, el tema era si eso fuese una verdad, funcionaría como funciona una ley. Porque entonces uno dice, no, es que yo no tenga dinero hace que esté estresando. Esa es una ley, esa es universal, es eso, ¿verdad? Porque entonces en ese caso, toda persona que tenga dificultades económicas estaría estresada, preocupada, frustrada, frustrada, triste. eso aplica para todos los seres humanos, no, no todas las personas que tienen dificultades económicas, no todas las personas que viven sin nada de dinero, no todas las personas que lo han perdido todo, viven en esas condiciones. y empiezas a decir, ¿qué tan verdad es eso? ¿qué tan ley es eso? Incluso nosotros mismos. Cuando te ha pasado esta situación, y yo creo que todos, bueno, o la gran mayoría de una u otra forma, hemos tenido dificultades económicas, de una u otra forma, no hemos tenido la cantidad de dinero que nos gustaría, o que asumíamos, necesitábamos, pero no nos sentíamos todo el tiempo de la misma forma. Hay momentos en que uno se siente mucho más estresado y otros momentos en que disfruta de algo porque se le olvidó que eso existía. Entonces, como tal, es la circunstancia la que está causando esto. Y eso es lo que a mí personalmente me lleva a explorar es, eso no es verdad, pareciera cierto, pero no es verdad. Y lo que permite eso, lo que me permite, lo que se abre cuando me doy cuenta que es algo que no es verdad absoluta, es que me hace dejar de mirar así, este es un problema, este es un problema, si es mi vida, si lo tengo que solucionar, así es, y dice, oye, espera, acá hay algo más que no es verdad a disposición de todos los seres humanos. ¿Cómo, cómo es posible, cómo es posible que haya personas que experimenten bienestar a pesar de sus circunstancias? que después de un accidente paralizador aún sonriendo, que después de haberlo perdido todo igual sientan ese deseo de ayudar a otros, que a pesar de haberlo perdido todo sientan esperanza o se sientan conectados sin condiciones con algo más grande. ¿Qué es lo que hace eso posible? Y la respuesta de algunos es, ah, es el pensamiento positivo, es que esa persona se está enfocando en algo positivo, se está enfocando en eso. No necesariamente, nuevamente, en el pensar positivamente, en manipular, en querer manipular la percepción de las cosas y demás. ¿Esa es la verdad? No. Hay personas que si ustedes les preguntan que viven en esa sensación de bienestar a pesar de cosas bastante complicadas de manejar. Que les digan, yo no, yo no sé ni qué de qué hablas cuando hablas de pensamiento positivo, yo no tengo ni idea de qué hablas cuando dicen que vea, que de limón haga limonada, que... ¿Pero qué si nos dice eso? Que hay algo universal en el ser humano que no es afectado por las circunstancias, que no está tocado por las tragedias, por los traumas, por las decepciones. Y si esa parte, y aquí va a venir algo... Esa parte, si no está tocada por lo negativo, tampoco está tocada por lo positivo. Es decir, cuando nosotros decimos es el que yo me haya ganado este ascenso, el que me haya ganado la lotería, el... Esto es lo que me está haciendo sentir bien. Eso tampoco es cierto. Nuevamente, si fuese así, no existiría la condicionalidad de que lo positivo me afecta, lo negativo no me afecta, lo negativo sí me hace así, lo negativo no. Y para mí lo que lograr, el gran poder de todo esto es que abre una exploración personal que eso que le permite a un ser humano vivir en bienestar sin tener que crear ese bienestar, le permite vivir en bienestar a pesar de... ¿Qué es eso que va más allá de cualquier definición, de cualquier condición? Y que... Y que de por sí hace parte de cómo estamos construidos los seres humanos. Y ahí es cuando empiezo a notar que lo único que está ocurriendo cuando no estamos experimentando eso no es algo real o verdad en nosotros. Es algo que está en el terreno de esa experiencia que estamos... de ese espejismo que estamos dando como... como real. Pero no deja de ser más allá que esa... que esa experiencia, que esa realidad virtual o ese... o ese espejismo que parece real. y para mí empieza a cobrar más sentido el tema que desde esta esencia intocable vamos a seguir teniendo diferentes tipos de experiencias. Vamos a tener experiencias que nos gustan y que no nos gustan. Pero empieza a expandirse nuestra perspectiva, nuestra sensación y experiencia de bienestar. y parte de esa... de esa experiencia innata de bienestar parte de ello también es o mejor lo que... y como les contaba lo que... de las cosas que yo tengo más presentes últimamente es esa dimensión esa dimensión que yo creo que está inexplorada en su misma naturaleza yo creo que casi que al 99.999% en cada uno de nosotros ¿por qué? culturalmente socialmente por condicionamiento y por entrenamiento nosotros nos hemos enseñado y esto va a sonar un poco fuerte a ser muy limitados en nuestra capacidad de exploración de la vida misma de nosotros mismos por condicionamiento somos unos exploradores muy limitados no se apeguen a las palabras es una forma simplemente de expresar porque nosotros hemos sido entrenados en buscar la verdad en las definiciones en la teoría en lo que otros han dado por cierto que se vuelve lo que nosotros damos por cierto y ahí además hemos satisfecho un gusto que ahora lo vemos como necesidad de buscar certeza de saber cómo son las cosas qué tengo que hacer cuál es mi uno, dos, tres esto es así y ahí pero ¿qué es lo que uno deja por fuera cuando está así? cuando está en esa exploración limitada lo que es verdad cuando esto que que ha sido establecido en algún momento es algo que es algo que muchas veces ha sido condicional es algo que muchas veces ha sido particular a una circunstancia y el tema con ello es por ejemplo cuando nosotros lo hemos hablado en el programa de coaching y hoy lo hablábamos precisamente con con Pati y con Marcela de cómo muchas veces uno hasta filtra aquello que escucha con base en eso cuando hemos hablado de mira aquello que yo estoy expresando es mi forma de articularlo en este momento es lo que tiene claridad para mí en este momento pero en las palabras como tal no está la verdad y eso va a seguir evolucionando y yo mismo voy a seguir viendo cosas y eso lo experimentamos en los eventos en vivo nosotras como facilitadoras en ese momento en vivo y en directo uno empieza a ver un viso diferente uno empieza a ver con una claridad diferente y a veces uno también se vuelve y se pierde en este mundo de la forma y vuelve y lo nota y vuelve y sale a explorar y demás porque es un fluido entonces la reflexión a la cual yo traía a la mesa hoy es que tanto nos estamos dando la oportunidad de salir de soltar más aquello que ya hemos dado por cierto para volver a una actitud de exploración y a una actitud de de experimentar más esas verdades universales versus perdernos tanto en esas en esas cosas que parecen realidades pero que cuando las vemos a la lupa son temas personales particulares específicos condicionales ahora estoy entrecido de un ejemplo o no porque el ejemplo va a tender a limitar hacia donde quería hacer la invitación que es a nivel general en todo aspecto de nuestra vida no solamente como coaches sino en nuestro tema personal también pero por ejemplo y vuelvo y digo el ejemplo yo sé que a algunas personas les funciona el ejemplo porque lo pueden aterrizar un poco más lo que estoy diciendo con la salvedad de que no es necesariamente el ejemplo va a limitar esa exploración general que me encantaría que tuviera en un cielo yo hablaba recientemente con una cliente sobre el tema relaciones y y ella lo que me decía es yo tengo un problema con las relaciones yo no creo que yo sea digamos que en inglés tiene más sentido pero bueno yo no creo que yo sea material para relaciones básicamente para mí digamos que traduciéndolo sería yo no creo que yo sea apta para tener una relación íntima estamos hablando de una persona que puede tener 45 a 50 años que no ha tenido una relación estable a largo plazo ¿no? y obviamente yo cuando hablo con ella me doy cuenta que para ella eso es una realidad eso es una verdad ¿no? es una verdad y es tan verdad que ella ve el mundo a través de ese filtro porque entonces es el tema de pues es que fíjate fíjate Pepe Juan María Pepita fíjate fíjate que personas que son menos atractivas que yo personas que son menos educadas que yo menos simpáticas que yo menos fíjate que está en relación llámala fíjate que yo no atraigo y fíjate que cuando tengo la oportunidad yo sé perfectamente que la persona se va a aburrir conmigo yo sé perfectamente que después de un tiempo me van a dejar porque además así me ha pasado entonces claro entra uno en este juego del tema personal del tema de la situación del tema de esto y de aquello y entonces es un círculo vicioso esto me pasó quiere decir que esto es cierto pero como esto es cierto esto es lo que va a ocurrir en mi vida y así me voy a comportar y porque me comporto así entonces X, Z, Z bla, bla, bla entonces yo le decía volvamos a lo universal de esta premisa ahora esto no es lo que voy a compartir con ustedes no es en ningún momento técnica de acogucion no esto fue lo que a mí en ese momento particular me surgió para explorar con ella simplemente lo estoy usando como ejemplo de aquello que damos por verdad cuando no no es porque para ella eso es cierto la vida le ha comprobado y recomprobado que ella no sirve para las relaciones que la van a dejar o la van a engañar así lo tengo clarísimo y obviamente cuando uno está convencido es una verdad y no lo ve como una idea no lo ve como como una experiencia que está teniendo y por ende se siente así sino que es toda una mezcolanza entre un sentir que puede ser que se siente horrible que se siente feo que se siente decepcionante frustrante con dolor pero a la vez se siente que así es la vida y esa es la realidad pues qué opciones le quedan aún el intentar convertirse en persona apta para relaciones el buscar citas en internet el buscar que la presenten o que la que la presenten diferentes tipos de personas el sanarse el curarse el pero además si yo digo yo no soy un material apto para relaciones no voy a solucionarlo el mismo hecho de que yo esté creyendo en una solución lo que hace es reforzar que hay un problema porque la la premisa de la solución es esto es cierto vamos a buscar cómo solucionarlo por ende cualquier cosa que yo busque cómo solucionar siempre va a dar por hecho esto pero cuando lo vemos a la a los ojos de la reflexión que estaba trayendo hoy a la mesa es decir qué tan qué tan cierto es esto y luego repito fue lo que me sorprendió en ese momento con ella pero para mí era tú eres un ser humano ahí vamos claras eres un ser humano sí, yo soy un ser humano y el ser humano tiene la capacidad de relacionarse y generar relaciones a largo plazo con otros seres humanos sí pero bueno antes de que entremos en el pero el ser humano por naturaleza tiene esa capacidad ¿sí? de acuerdo tiene esa capacidad ¿en algún momento tú has dejado de ser ser humano? no pero yo sí tengo esto dañado y debe ser porque me pasó esto y debe ser por aquello y debe ser yo le decía pero esa verdad de que siendo ser humano tienes esa tienes esa capacidad hasta ahí va ¿cierto? sí le dije ¿qué sientes en este momento? ¿qué sientes y hubo algo que al ser verdad le mueve algo a ella internamente porque sale de este tema personal a pensar en eso que se vuelve universal y es que todo ser humano tiene esa capacidad ¿no? ahora el tema de que nosotros digamos bueno es que si es un ser humano para mí un ser humano en esencia es es bienestar es sabiduría es compasión es conexión es todo esto ¿qué tan cierto es que algo pueda dañar esa esencia del ser humano? ¿cómo se daña esa esencia? ¿cómo algo puede tocar esa esencia? que uno tenga la experiencia de que que uno ya perdió la capacidad de conectar con otros que uno perdió esta capacidad de confiar que uno perdió su sabiduría eso es una eso es algo eso es una experiencia eso es un espejismo o es verdad porque si fuese verdad todas las personas que han tenido esta y esta y esta circunstancia les pasaría lo mismo pero pero lo que yo he podido darme cuenta en la vida es que la esencia de un ser humano de sabiduría de bienestar y demás sigue siendo intacta a pesar de que uno tenga la experiencia que no lo es ahora eso empieza a soltar algo en ello a que pueda empezar a salir de esto y empieza a abrirse una perspectiva diferente ahora para terminar el cuento y cerrar un poco el cerrar un poco el tema no el tema cerrar un poco la historia mejor algo que yo he aprendido en relaciones es que el creer que un ser humano tiene que vivir en pareja y que si no hay algo mal eso es particular yo siento que hay un tema de aleatoriedad que no sé si la palabra aplique acá en que podemos decir que hay algo más en juego por fuera del control nuestro es decir cuántas personas no se han encontrado a su pareja el resto de la vida en un momento inesperado en un supermercado que si hubieran llegado un minuto más tarde no lo conocen o no la conocen que si hubieran tomado otro ascensor no lo conocen o no la conocen que si no hubieran hablado con esa persona en ese momento no las hubiera presentado ahí hay algo que claramente está por fuera de nuestro control pero qué tanto qué tanto significa eso el que lo hayamos transformado en una conversación que se vuelve personal que nos hace empezar a creer con todas las ramificaciones que eso tiene y que si hay algo mal hay algo que corregir que sanar y para mí al final del día la conversación es qué tanto estamos explorando más hacia lo universal o qué tanto nos estamos encerrando en ese tema personal particular nuestro porque entre más verdad entre más título de verdad le asignamos a esto que es particular condicional específico aquí solamente aplica acá esto es cierto y se aleja de esa verdad de lo que somos como seres humanos de que hay algo más en juego de lo que hemos dado por cierto de esa esencia de nosotros de esa esencia del universo de esa inteligencia siempre presente en absolutamente todo entre más estemos acá más experiencia de esto vamos a tener y para mí lo que se abre es o de las reflexiones que se abren es qué pasa si si todo lo que he dado por cierto en términos de 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 mis definiciones acerca de quién soy de cómo es la vida de qué se trata la vida qué debería ser qué no debería ser quién soy como ser quién soy como persona qué no soy qué tengo que corregir qué tengo que qué tanto es eso una experiencia temporal que he asumido como verdad versus qué más hay ahí y el soltar esto que nos da certeza versus una exploración que se puede sentir incierta pero que a la vez sí creo que es muy enriquecida o no muy enriquecedora bueno esa era mi reflexión del día ahora voy a tomar preguntas sobre el tema sobre este tema sobre cualquier tema sobre lo que quieran hablar en este espacio voy a leer algunos de los comentarios que están acá qué bonito Alexandra decía la vivencia de Colombia algo maravilloso fue algo lleno de mucho amor sencillez humildad electricidad tú siempre cabes un ser humano increíble llena de amor y de luz fue lindísimo conocerte Alexandra digo exactamente lo mismo uno también ve aquello que está en uno entonces mil y mil mil y mil gracias Ana María ya la posibilidad de estar en vivo y en directo fue mágica no hay límites ni exploración profunda totalmente de acuerdo Ana María muchas gracias Laura dice felicidades a la mejor coach del mundo en este día muchas gracias Laura Johanna excelente espero poder participar esta vez ya que soy nueva en el proyecto claro que sí Johanna ah bueno y aprovecho para dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes más nuevos gracias una gran bienvenida para aquellos que esta es la primera charla como tal en vivo muy bien Norma altamente recomendable estos eventos en vivo como dice mi amiga Alexandra toda una experiencia que no vale la pena dejar de pasar muchas gracias Norma también fue un gusto contar contigo lo mismo con Ana María Ayala que dice más recomendado más que recomendado para todos muchas gracias la Ramón o la Jenny Jenny ¿eres Jenny Hansen? Estela hola Estela saludarte Marcela estos eventos no son de contar son de vivir lo recomiendo a aquellos que no han tenido esa oportunidad es inigualable muchas gracias Marcela la José Alejandro gusto saludarte Alejandro tengo súper pendiente revisar un tema que me enviaste pero lo tengo lo tengo pendiente hola Karen por aquí Adriana de Venezuela viéndote desde Uruguay Uruguay es un país que efectivamente tengo que conocer Adriana gracias por estar acá Lucía Lucía dice la gente no le parece normal que una persona esté tranquila entre circunstancias adversas es como ese bicho raro pues Lucía fíjate que que me encanta me encanta eso porque ese comentario que te traes a la mesa porque yo me acuerdo que yo lo viví mucho con pues digamos que a título personal en las personas a mi alrededor pero también con muchos clientes y era el tema que es fascinante es fascinante el tema de no estoy en esta situación económica o estoy en esta situación de salud o mi familiar o mi cercano está en esta situación de salud o en esta situación económica o en esta situación legal y que la gente tiene este tema de preocupación igual ser responsable no preocuparse no sufrir no perder el sueño igual a ser irresponsable o a ser cínico o a ser insensivo ahora bajo el condicionamiento que hemos tenido muchos por alguna razón eso tuvo sentido en algún momento ni idea por qué porque cuando uno lo ve con más perspectiva uno empieza a decir al contrario al contrario esto va a sonar como un juicio pero por favor no lo tomen como un juicio al contrario la preocupación puede ser un acto aún más irresponsable que el ver las cosas con una perspectiva neutral pero esto va a sonar como un juicio porque yo me preocupo me voy a seguir preocupando no todas las veces pero muy probablemente muchas veces me voy a seguir preocupando de cosas porque somos humanos y vamos a seguir teniendo experiencias a lo que voy con este comentario de puede ser incluso hasta irresponsable es que cuando uno está preocupado angustiado estresado no incluso hasta físicamente llega menos oxígeno al cerebro uno está usando esa energía y esa capacidad en esa parte emocional más que en cualquier otra cosa pero obviamente cuando aún no se está aún no se ha visto las cosas con una perspectiva diferente aún no hay entendimiento acerca del tema pues preocupación igual a responsabilidad igual a esto me importa pues va a tener sentido pero me acuerdo mucho que yo le con uno de mis clientes yo decía el tema de lo paradójico que es el asunto ahora para mí es uno va a ver lo que su entendimiento acerca de la vida misma le está mostrando y y qué bueno que que nosotros mismos estemos en esta conversación y continuemos en estas conversaciones porque nos empiezan a mostrar una perspectiva un poco más amplia ya no solamente esto de así es así debería ser no eso es de a lo mejor a lo mejor la preocupación no es algo tan necesario o a lo mejor si la estoy sintiendo no me tengo que prestar tanta atención a mi sentir o a lo mejor si me estoy sintiendo así no es una invitación a solucionar la situación sino es simplemente un indicador de lo que de que estoy en un proceso interno que estoy viviendo la unas premisas en mi vida pero no quiere decir que yo tenga que solucionar incluso mi sentido pero si es fascinante es fascinante Lucía ver eso y y eso es parte de la experiencia humana y quedamos por cierto muchísimas cosas muy bien Pilar Ferreira hola Karen como siempre un gusto poder escucharte Pilar y sé que nos vamos a ver desde las palmas y sé que nos vamos a ver en Barcelona Margot hola Karen a ver hola Manuel ¿cómo estás? Manuel si vas a y acá tengo acá tengo comentarios acuérdense que pueden hacer comentarios tanto privados como como públicos Manuel el link donde puedes encontrar los detalles es en estudiar icg.com slash eventos ahí encuentras voy a ponerlo acá otra vez ahí encuentras las dos opciones el taller y la convención también recuerden que las personas que asisten a la convención o al intensivo pueden asistir totalmente gratis al taller al taller corto y el taller corto es en en México es una boleta sencilla una entrada sencilla son 20 dólares pero pueden llevar un acompañante y además les tienen un extra adicional para los que los que los que compren el paquete platino incluye dos entradas y este programa adicional por 30 dólares lo mismo en España pero en lugar de dólares son euros entonces una entrada sencilla vale 20 euros pero pueden comprar el paquete platino que son 30 euros incluye la entrada de dos personas y el programa extra vivir en bienestar ¿de acuerdo? bueno a ver bueno muy bien ok ¿qué más comentarios tenemos? bienvenida ¿qué dice el coaching de los tres principios cuando una mamá tiene un hijo con autismo? ¿qué dice el principio del pensamiento? ¿lo ha creado así la mamá? ¿o lo ha elegido el niño? ¿o es cosa de ambos? para la mamá ahora esta experiencia es un regalo aunque ha sido todo un proceso poder aceptar ok déjame pensar un momento ¿qué dice el coaching de los tres principios cuando cuando una mamá tiene un hijo con autismo? esa es una excelente pregunta bienvenida por lo siguiente y eso es efectivamente lo que de lo que hablábamos acerca de lo universal versus lo conceptual o lo personal o lo particular ¿qué dice el coaching de los tres principios? o mejor ¿qué dicen los tres principios? los tres principios nos muestran o nos apuntan en la dirección de qué es universal en el ser humano ¿qué es universal en lo que en su momento se encontró como articular esa verdad que al articular lo tomó forma en pensamiento conciencia y mente y nos habla de que el ser humano la forma en como creamos la experiencia de vida es esa interacción de los tres elementos que siempre están presentes en todo ser humano independientemente de sus circunstancias independientemente de sus condiciones físicas y demás todo ser humano crea su experiencia su existencia con estos tres elementos en juego por llamarlo así entonces una persona con autismo con esquizofrenia con con cualquier diagnóstico psiquiátrico bipolar depresivo y una persona sin diagnóstico psiquiátrico sin ese tipo de de condiciones en lo así todos los seres humanos al ser ser humano vamos a crear nuestra experiencia de vida en la misma forma todos vamos a vivir la experiencia de nuestro pensamiento hasta ahí hasta ahí es universal y hasta ahí es verdad entonces una persona con autismo está generando su propia experiencia de la misma forma como la estoy generando yo de la misma forma como la generas tú de la misma forma como la genera cualquier ser humano está viviendo la experiencia de su pensamiento y cuando ese pensamiento no se ve como pensamiento se siente real la conciencia le da vida la conciencia le tenemos esa funcionalidad de ver el pensamiento sentir el pensamiento no como pensamiento sino como una experiencia real también funciona así con la persona que tiene autismo y de acuerdo a lo que nosotros damos por lo real nos vamos a comportar de cierta forma siempre congruentemente con aquello que estamos que estamos experimentando es decir con aquello que estamos sintiendo como real y eso va a pasar sea que lo querramos o que no lo querramos porque en ese proceso en esa ley nosotros no tenemos poder desde desde el personal ay yo no quiero ver esta situación yo no quiero que esta situación me afecte entonces voy a decir que es pensamiento es pensamiento es pensamiento es pensamiento así no funciona porque desde lo personal uno no tiene poder sobre sobre la ley la ley es tú vas a vivir la experiencia de tu pensamiento siempre hasta el momento en que ya deje de ser esa realidad y uno diga oye mi esto es un pensamiento pero en ese proceso en que nos damos cuenta que es un pensamiento ese proceso no se puede controlar desde lo personal esta exploración nos permite cada vez crecer más en nuestro bienestar cada vez tener una perspectiva mayor cada vez empezar a notar más cosas como pensamiento pero no es algo porque no es una técnica no es algo que desde lo personal yo diga ahora quiero ver todo mi mundo como pensamiento y lo voy a ver solo como pensamiento porque es como decir a mí me molesta sentir frío entonces de ahora en adelante voy a controlar mi temperatura a través de mi mente entonces cuando esté helando voy a hacer que mi cuerpo deje de sentir frío porque yo ya sé cómo funciona mi cuerpo lo que nos permite este entendimiento es ganar esa perspectiva cada vez más en que eventualmente yo voy a poder darme cuenta de lo que está ocurriendo pero hay una diferencia entre notar lo que está ocurriendo versus querer controlar manipular lo que está ocurriendo ahora cuando tú dices que si que si lo ha creado la mamá yo asumo que te estás refiriendo a que si el hecho de que él sea autista fue algo creado por la mamá o algo creado por el niño y ahí es donde vendría nuevamente mi tema de lo conceptual desde lo personal porque desde ahí nosotros podemos tener un sinfín de teorías y yo tenía un sinfín de teorías desde mi vida anterior como coach tenía muchas cosas que uno decía esto lo estoy manifestando yo esto lo he creado esto lo he elegido esto y es eso cierto lo puedo lo puedo ver como algo universal las condiciones físicas o enfermedades de alguien funcionan de manera universal esa teoría de que yo manifiesto esto funciona de manera universal no hay niños que nacen con cáncer lo manifestó la conserva todo eso son teorías que algunas veces a algunas personas les suenan súper atractivas y súper lógicas son verdades universales y ahí para mí ahora ahí para la conversación porque yo ya sé que son disertaciones teóricas que pueden sonar atractivas e interesantes que tengan poder que yo pueda realmente ayudar a alguien desde esa concepción no porque como yo ayudo a alguien cuando no estoy basándome en algo universal en mi ejemplo de hace un momento con la persona en las relaciones mira te voy a ayudar a hacer coaching te voy a ayudar haciendo que coaching sobre cómo atraer la pareja ideal sobre cómo manifestarla es eso algo universal todas las personas en el universo tienen pareja hay personas que han hecho supuestamente todo lo correcto y aún así no tienen pareja sí entonces en el momento en que yo me baso para ayudar a alguien en lo personal conceptual y particular ahí estoy perdiendo el poder de eso universal ahora no es que esté perdiendo el poder a lo que voy es yo desde desde ahí no siento que realmente esté ayudando a la persona porque hay un gran elemento de la vida que no es controlable desde lo personal y yo querer manifestar programarme hacer esto y aquello para manipular las circunstancias o las situaciones eso está en el plano personal y eso al no ser ley universal yo no sé si eso vaya a funcionar ¿cómo le puedo yo garantizar a alguien eso? yo me siento irresponsable yo siento que ahí no tengo el poder pero cuando paso la conversación a algo universal algo que yo sé que aplica en todo ser humano y que además en esa conversación le permite a la persona notar su propia esencia esto otro deja de ser relevante esto otro se vuelve un tema de preferencias más allá que un tema de verdades y por eso me encanta lo que tú dices que la mamá lo ha aceptado porque aceptar algo no viene desde una técnica sino aceptar algo viene de notar la naturaleza misma de la vida que yo prefiera que esta circunstancia que mi hijo o mi hija sean así que yo lo prefiera que si estuviera mi poder a lo mejor elegiría diferente desde lo personal probablemente pero lo que yo puedo decir es que esto no es así ahí estoy en una conversación que desde lo personal no tiene sentido pero el aceptar esto es un reflejo de sabiduría no es que la aceptación yo creé aceptación es que cuando algo se empieza a encender en uno y uno dice esto es lo que es no puede ser diferente si tuviese que ser diferente sería diferente pero el entender lo que está ocurriendo da como resultado es así y yo puedo vivir en bienestar a pesar de esta circunstancia que es incómoda que no me gusta pero adicionalmente sé que ese ser humano que está en esa experiencia de autismo de esquizofrenia de paranoia sé que en su esencia tiene la misma esencia exactamente mira a pesar de su experiencia en este momento y eso es supremamente esperanzable porque el resto es un componente que no está al nivel de nuestro entendimiento desde lo personal déjame saber si esto en algo es en algo es útil por favor Ana Silva se te cortó tu comentario ah espérate no ya vi que lo complementaste espérate si que yo tengo la costumbre de sentarme supremamente mal se empieza se empieza a tumir todo Ana Silva mi primer cliente pago feliz ahora si mi negocio es una realidad ¿qué pasó? me pidió que le regresara el dinero muchas circunstancias que no permitieron que se diera el proceso y eso generó mucho ruido mental el coaching no es para mí no soy buena para esto hoy entiendo que fue solo un cliente con el que no se dio el proceso buenísimo Ana me encanta me encanta eso me encanta que te hayas dado cuenta de eso y y que interesante porque fíjate que uno empieza a a volver a volver a volver algo circunstancial y empieza a volver esa verdad y o lo empieza a a a generalizar en ese sentido y fíjate que esto es esto es esto es una muestra en algo específico de cómo efectivamente tendemos a a dar por verdades muchas cosas bueno Marita Bernal la pasión y la determinación es lo que cambia el mundo gracias Karen excelente tu charla en vivo siempre aprendo mucho en tu camino muchas gracias Marita hola Pepita feliz desde Perú que bueno Pepita muchos saludos a todos nuestros amigos peruanos Yamilet buenas tardes yo noto cuando estoy enganchada y tengo una situación mi esposo ha mostrado una faceta que no conocía me he dado cuenta que engaña a las personas y fueron exactamente dos personas conocidas para mí nada duro él es un buen ser humano quiero una quiero él quiere una oportunidad no sé qué hacer creo que se te cortó ok 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 esperan un segundo voy a repetir eso pero me encanta bienvenida muchas gracias por gracias por tu respuesta excelente bienvenida muchas gracias bueno déjame ver un segundo voy a repetir Yamilet a ver esperame un segundo Yamilet me organizo dice yo noto cuando estoy enganchada y tengo una situación mi esposo ha mostrado una faceta que no conocía que engaña a otras personas él quiere una oportunidad y yo no sé qué hacer estoy pensando en en o mejor estoy estoy abriéndome a 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 no sé tal vez lo que se me viene bueno lo que se me viene más a la a la cabeza o la mente en este momento es todos todos los seres humanos vamos a a seguir teniendo la experiencia humana y en esa medida no solamente que tengamos derecho a tener la experiencia que estamos teniendo sino que además de todo no solamente que tengamos el derecho sino que eso va a seguir ocurriendo entonces en ese sentido no hay no hay nada que manipularle a tu propia experiencia de la situación y por qué lo digo no sé si esto sea relevante para ti o no y desafortunadamente en estas clases con tanta asistencia no tenemos la digamos la posibilidad de interactuar más pero ya me dirás si lo que estoy diciendo en algo cobra sentido o es útil entonces tú vas a tener la experiencia que vas a tener con respecto a tu esposo a mí me encanta que tienes ese espacio para decir estoy viviendo la experiencia de lo que estoy pensando en este momento no necesariamente es que lo que él ha hecho me haga me está haciendo actuar así o actuar así porque eso no es cierto eso es un malentendido es decir mi esposo hizo esto yo tengo que hacer esto eso no es cierto de acuerdo a lo que tú veas como real tú vas a actuar con base en eso pero tú estás en un punto antes en el que dices espere yo no sé ni siquiera qué hacer lo cual es fascinante porque tú no has dado por cierto cualquier cantidad de premisas que puedas tener al respecto si las hubieses dado por cierto ya hubieras actuado y ya no estarías en el punto de no sé qué hacer ya nos estarías contando esta fue mi decisión esto lo hice y se acabó porque así son las cosas él hizo esto yo tuve que hacer esto tú estás en ese punto antes de decir a pesar de que puedas tener muchas opiniones y gran parte yo creo que si estás preguntando asumo yo es que te sientes en conflicto interno gran parte de eso es porque muchas de las opiniones van a ser opiniones encontradas y si tú le preguntas como me encanta decirle a mis clientes si tú le preguntas a 25 personas vas a tener 25 opiniones diferentes de qué deberías hacer todas basadas en qué en lo que para cada persona es real y verdadero en ese momento él hizo esto igual esto se merece esto esto deberías hacer eso eso es particular eso es personal por eso 25 personas te van a dar muy probablemente mínimo mínimo 10 opiniones diferentes diría yo no lo comentarán literal ¿no? punto viene que si no sabes qué hacer no sabes qué hacer aún no tienes la claridad del tema y yo en esa situación lloro me preguntaría ¿qué tanto tengo que hacer algo ya? no pero es que debería no pero no porque en este momento no tengo claridad ¿qué hemos aprendido del funcionamiento del ser humano? ¿el ser humano tiene claridad o no tiene claridad? cuando no tiene claridad el condicionamiento que tenemos es que hay un pocotón de opiniones conceptos ideas supuestos reglas ideas más ideas más pensamiento más pensamiento más pensamiento y todos se van a estar batallando a ver quién gana a ver quién tiene más fuerza a ver quién tiene más sentido a ver quién suena como más correcto pero si no hay claridad eso es lo que está ocurriendo y cuando hay claridad uno tiene total claridad el siguiente paso es obvio entonces si no hay claridad eso es algo que además uno no puede forzar no hay claridad no hay claridad pero tú tienes en este momento la sabiduría suficiente porque lo estás notando para decir no sé qué hacer y eventualmente sabrás nosotros tenemos ese sistema de sabiduría innato en nosotros nunca nunca nos falla que puede ser que algunas veces no vaya acorde a lo que nosotros nos gustaría o a la expectativa de cuándo debimos haber actuado cuándo no pero si nosotros nos damos cuenta que no puede haber una realidad diferente a que todos somos expresión de la sabiduría que funciona en perfecta sincronía y que mantiene a la tierra sin caerse en el precipicio de no sé qué que nos mantiene a todos pegados a la superficie y no volando por los aires eso mismo pasa en nuestra vida qué es lo que nos hace dudar de que cuando algo se necesita hacer lo haremos de que cuando se necesita claridad la tendremos y mientras tanto si no nos gusta es una preferencia personal si mientras tanto no nos gusta no tener claridad es una preferencia personal pero el mismo sistema el mismo sistema que hace lo siguiente que si yo decido ahogarme ninguno de nosotros es capaz de ahogarse por sus propios medios así son mejor solitos ninguno es capaz de ahogarse hay algo que lo hace que uno respire hay algo construido en lo que yo puedo confiar yo puedo hacer que diga pues ya voy a acabar con mi existencia voy a sostener mi respiración hasta que ya no pueda más y me muera no funciona así hay algo mucho más poderoso que todo ese mundo personal de ideas y preferencias y demás que va a ser que cuando yo necesite respirar para mi sobrevivencia voy a respirar a pesar de que no quiera a pesar de que lo que sea y el punto de esto va a que a que si nosotros tenemos claridad pues no la tenemos y la vamos a tener cuando la tenemos porque hay algo más en juego y cuando realmente necesitemos tener claridad a pesar de que nos gustaría probablemente tenerla antes pero cuando realmente se necesita tener claridad la vamos a tener esa es mi versión de los hechos en este momento y a mi ver ojalá que en algo sea útil para ti bueno voy a continuar hola Roberto gusto saludarte desde Tijuana Roberto Jaso nos vamos a ver en México efectivamente nos vamos a ver en Ciudad de México qué gusto el Barrosa y Roberto una pregunta ustedes van a poder ir al evento al taller corto también o llegan desde Tijuana solo a la convención bueno continuo el Barrosa saludos desde México el Barrosa qué gusto el va a tenerte por acá y ojalá nos puedas acompañar en vivo y en directo José Ramón hola Karen gracias la verdad que cada vez que te escucho inspira más mi vida gracias una pregunta puedes mandarme el video para volver a verlo me parece bastante interesante claro que sí José Ramón a todos los participantes les vamos a enviar la grabación a los que son invitados ICG es decir a los que no son miembros del ICG va a estar por unas horas pues por un par de días disponible y a los miembros ICG la tienen siempre las siempre disponible todas estas charlas en la sección de charlas extras y me encanta ese instinto José Ramón de querer escuchar esto varias veces porque muchas veces cuando uno siente eso es porque hay algo ahí que vale la pena que uno lo vuelva a refrescar o y hay muchas cosas que yo ya estoy hablando yo estoy hablando de algo y uno se quedó en otra cosa reflexionando y cuando la vuelve a escuchar tiene la oportunidad de escuchar cosas nuevas ahí también ¿de acuerdo? Jenny Hansen que gusto Jenny felicidades en tu día muchas gracias Jenny dos cosas mil gracias por lo que nos enviaste por lo que nos has enviado Jenny nos está ayudando Jenny Hansen nos está dando una mano muy grande lo mismo que Carla Pinal en México mil y mil gracias y va a ser un gusto conocerlas en vivo y en directo a ambas Jenny tú me puedes hacer un favor gigantesco me mandas al correo del cual te escribo me mandas tu teléfono que me encantaría hablar contigo por teléfono si me lo escribes con indicativo y cómo debo marcar y si lo tienes en WhatsApp para comunicarme contigo porfa que quiero quiero hablar contigo personalmente si me haces el favor Marcela ok muy bien ok está contestando Ana Norma lo que has planteado es complejo y uno necesita abstraerse para entenderlo desde esa amplia perspectiva que propones con sentido de curiosidad podemos invitar a la otra persona a indagar ese espacio claro que sí Norma y me encanta que hayas dicho que como lo planteo es complejo porque porque fíjate que yo hay momentos en que así me sale hoy y efectivamente hay otros momentos en que me sale diferente y eso les va a pasar a todos facilitando hay momentos en que no diga como yo hay momentos y ustedes lo vivieron nosotros en la convención hablábamos del detrás de cámaras que hay momentos en que yo digo me salí de lo que realmente es verdadero para mí porque me dejé llevar por algo que sonaba como una buena idea entonces hay veces que salen las cosas salen en cierta forma y tienen impacto para ciertas personas y hay otras que dicen no tengo ni idea de qué está hablando ahora el escuchar esto varias veces ayuda a que a que muchas de las personas que dicen no tiene sentido pero hay algo les ayuda pero el punto es y me encanta porque hay veces en que antes yo digo las cosas y a mí me encanta el feedback de oye no tiene sentido lo que estás diciendo ahora a mí me encanta fíjate que ese espacio al cual me estoy refiriendo y era lo que hablábamos en la convención de ese espacio de de ese potencial infinito ya mi amor ese espacio donde salen las ideas nuevas donde sale la creatividad donde sale todo eso ese espacio lo podemos expresar de tantas formas diferentes que como lo hablo yo ahora lo hablo del universal en el sentido de es algo al cual todos los seres humanos tenemos acceso porque venimos ese es nuestra ese es nuestro origen y y sea como sea que tú puedas guiar esa exploración para alguien buenísimo y lo puedes explorar en lo que para ti sea real ahora para mí como facilitadora de las cosas que estoy explorando cada vez es qué es universal qué es verdaderamente universal y qué es conceptual o personal o condicional y el explorar con mi cliente y a veces nos perdemos a veces me pierdo yo con mi cliente decir no espera 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 volvamos a lo esencial qué es universal qué es cierto qué yo sé qué es cierto desde el universal y el ejemplo lo dice ahorita en vivo con con el caso que bienvenida nos planteaba del autismo digo y yo hay veces en que cuando estoy hablando con un cliente o a título personal o con alguien que me pregunta algo yo digo espera esto me lo estoy inventando o esto es personal esto no es universal porque uno empieza a notar la diferencia cuando uno empieza a enredarse se ha salido para mí uno se empieza a enredar cuando empieza a salirse del universal y lo está volviendo conceptual porque el universal en sí es muy simple es muy profundo pero en sí mismo es muy simple entonces indagar ese espacio y para mí recientemente con mis sesiones de coaching y en esta facilitación ese ha sido ese ha sido mi tema central esa exploración del universal versus lo personal eso es como eso es como lo que más tiene sentido para mí en este momento que puede ser que en un mes esté hablando de una forma bien diferente pero va a ser dirigiendo más lo mismo pero muy probablemente lo planteé diferente me encanta lo que dice Ana Silva dice viví dos meses Ana nos contaba su experiencia anterior dice viví dos meses en la casa del terror de mi pensamiento personal hoy abrí la puerta me siento más tranquila y miro hacia atrás y me digo wow experiencia tan intensa esto de ser humano tiene mil matices y me estoy dando permiso de abrazar mi humanidad en toda su dimensión que bonito Lucía dice así es Karen lo veo personalmente en mi vida entiendo que mi perspectiva es la de otros y fíjate Lucía que una de las cosas que que exploramos fue muy en detalle en los últimos eventos en vivo fue el cómo efectivamente vamos a siempre independientemente de cualquier cosa nuestra realidad lo que vemos lo que vemos por realidad va a ser personal y por ende al ser personal no puede ser igual a la de la persona de al lado pero para la persona de al lado lo que ve como realidad es su realidad y eso a mí lo que me trae es un nivel lo que me genera es notar eso es una compasión no creada ni manufacturada sino sino una compasión que viene el resultado de saber que de que para la persona con la cual yo no estoy de acuerdo que puede estar muy en desacuerdo no lo está haciendo ni en contra mío ni a favor mío así parezca lo está haciendo porque esa es su realidad no lo está haciendo que lo que alguien ve como como tan verdad es lo que para esa persona es verdad a pesar de que a mí me gusta esté de acuerdo no me gusta si esté de acuerdo eso le abre una dimensión a esta experiencia humana enorme porque yo voy a seguir teniendo juicios yo voy a seguir teniendo opiniones pero eso implica que yo sé que mis juicios y mis opiniones son un juego entretenido conceptual pero que realmente no tienen un peso interesante y realmente no tienen poder y la seguiré teniendo seguiré teniendo miles de opiniones pero yo sé que es un juego entretenido más allá que verdad porque mi verdad mi juicio deja de tener sentido porque cuando yo juzgo a alguien estoy asumiendo que esa persona debería tener la realidad que yo tengo cuando por funcionamiento del ser humano no puede ser así porque cada uno va a vivir una experiencia de su pensamiento en ese momento y eso tiene diferentes matices diferentes colores sabores temática contenido etcétera etcétera pero yo sé que un ser humano no puede comportarse diferente a lo que está dando por verdad entonces que sentido tiene que yo juzgue un comportamiento de alguien o que quiera que alguien cambie su comportamiento cuando el comportamiento no es nada por sí solo más que el resultado visible de lo que es absolutamente verdad para esa persona en ese momento bueno ¿dónde iba? ténganme paciencia ténganme paciencia Fernando Enrique Bello hola Karen un gran honor haber compartido en vivo en directo contigo Gabriela y todos los asistentes a los eventos en lo que está muchas gracias por tanta bondad y humanidad Fernando para mí personalmente ha sido un gusto compartir contigo y mil gracias por ese regalo que nos llevaste de tu hija y todo lo que tu hija también nos enseñó qué bonito y nos veremos muy pronto Lucía ok ya estoy contestando alguien más Orlando me he dado cuenta de la importancia que le da el intelecto excelente Orlando ya por lo menos saber que el intelecto es una herramienta y no necesariamente un manual de verdades que el intelecto es una herramienta supremamente útil para muchísimas cosas pero el poder notar que no es un manual de verdades o un compendio de verdades buenísimo ok Inés vivió la convención y el intensivo tuvo rasgos de la vida en sí misma como una metáfora gracias por ayudarme a ampliarlo Inés durana muchas gracias qué rico Ana Silva dice ningún huracán dura 24 horas seguidas de la misma manera él mismo tiene transformaciones así sintamos que esto que estamos viviendo es muy intenso y creemos que nunca va a terminar de un momento a otro el huracán cesa y brilla el cielo azul mi revelación hoy soy humana wow excelente hola doña Liliana Barn gusto saludarte claro que sí para cualquier inquietud duda y demás nuestro correo soporta arroba cursos para coaching punto com muchas gracias Liliana Marita Bernal gracias Karen mejor no lo puedes explicar soy mamá de un adulto con autismo quien es ahora poeta con un libro con un libro de poemas y otro por editar soy la esencia de la vida y el amor qué bonito Marita muchas gracias Pepita con dificultades en la línea bueno igual Pepita vamos a enviarles la grabación muy bien Karina hola Karen gracias por compartir no me fue posible estar presente en la presentación efectivamente Karina les vamos a mandar la grabación por correo electrónico ok Ana ¿cómo se rompe un paradigma? dándose permiso de poner el mundo de cabeza comienza con dejar sembrar una duda y sumergirse en la exploración de cómo se vería de cabeza este mundo que estoy viviendo en este momento y si me quito las gafas con las que me he acostumbrado a ver el mundo y fíjate Ana que para mí también el tema es yo sé que en mis paradigmas particulares yo no tengo el poder desde lo personal de cambiarlos entonces ¿para qué lo invento? en mis paradigmas particulares es decir uno no puede vivir uno no puede sentir abundancia menos de que no tenga dinero yo puedo hacer muchísimas cosas y lo hice por años querer desde lo personal manipular ese paradigma afirmaciones técnicas limpieza emocional bla 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 pero cuando miro desde lo universal y sigo explorando desde lo universal muchas cosas de lo particular empiezan a dejar de tener ese matiz de verdad y cuando eso empieza a ocurrir que tampoco está en mi control porque en algunos paradigmas particulares ocurren algunos no pero cuando eso empieza a ocurrir desde lo universal esto ya empieza a perder ese matiz de verdad así se siga sintiendo real así pareciera verdad pero empieza a soltarse un poco y genera lo que tú dices curiosidad que después de que pasa el huracán yo pueda notar en algo esto es lo que estaba ocurriendo y ese bienestar empieza a salir de una forma tan natural que además empieza a quitarle relevancia a que yo siga teniendo experiencias tan supremamente emocionales hasta eso que yo pueda sentir una tristeza absoluta y que en su momento no me guste pero desde eso entonces no pasa nada más que estoy experimentando una tristeza absoluta no me gusta ok si me gusta ok no debería ser así ok yo creo que no debería ser así yo creo que eso es parte de la vida ok bueno Marcela dice exacto Karen de acuerdo con el ejemplo del autismo como coach no tenemos responsabilidad en ningún tema porque se trata del coaching porque acompañamos a transformar no vamos a arreglar porque los seres humanos no necesitamos que nos arreglen de acuerdo de acuerdo Marita también dice con respecto a lo de a lo de cuidar o estar o apoyar o relacionarnos con alguien con autismo dice lo que pasa es que debemos trabajar el doble o el triple como mamá y trabajar uno a uno con ese ser tan especial de acuerdo y fíjate que para mí el tema de separar circunstancias versus bienestar versus esencia si tengo que trabajar muchísimo más duro eh tengo que estar pendiente de esto tengo que estar ok pero esta conexión entre que por esto yo me sienta así o por esto esto no ocurra o por esto cuando uno empieza a ver estas dos cosas como separadas como bien tú lo dices sí el tener esta experiencia implica esto ok pero uno puede saber cuando uno empieza a darse cuenta que esto es intocable en todo sentido esto empieza a cobrar un sentido diferente a pesar de que lo tenga a pesar de que lo vaya a hacer o que lo tenga que hacer o a pesar de que lo esté experimentando ¿verdad? muy bien hola Claudia hola Susana muy bien ahí ya les conté que me siento mal no es que me sienta mal es que me vengo a sentarme incorrectamente ok Clarisa saludos Karen un abrazo desde New Jersey estar en este entendimiento me está permitiendo abandonar tanta carga emocional un abrazo y bendiciones espero participar de algunos de los eventos presenciales Clarisa estás en New Jersey pégate el santico a México será un gusto conocerte en vivo y en directo Jillian Jillian fíjate que con este tema de las relaciones ok hay dos temas acá Jillian sobre lo que sobre lo que hablábamos si quieres mira la relación mira la grabación nuevamente y si y si aún así sientes que que necesitas apoyo adicional o algo mándanos un correo a soporte arroba cursos para coaching.com para poder emparejarte con alguien que te pueda ayudar tener conversaciones en este en ese momento pero yo creo que algo interesante no solamente acerca de lo que yo hablaba de las de las realidades personales y por ende diferentes entre entre todos los seres humanos pero también lo que hablaba sobre lo universal y lo personal sé que sé que no pudiste llegar a tiempo a la clase pero entonces vuelve a escuchar a ver qué sale a relucir y si no igual mándanos un correo para ver cómo te podemos apoyar en eso ¿te parece? Ana Patricia desde la inconsciencia muchas veces actuamos basados en el ego y repetimos patrones y conductas socialmente aprendidas ¿cómo podemos reprogramar nuestras conductas? Fíjate que Ana Patricia mi 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 respuesta a eso es yo ya no sé si eso sea posible reprogramar conductas desde desde ese desde este nivel de este comportamiento esta conducta necesito reprogramarlo es más yo creo que no es posible yo creo que algunas veces algo de lo que uno hace a ese nivel funciona pero ¿qué pasa cuando tú empiezas una exploración más allá de la conducta acerca del funcionamiento del ser humano acerca de tu ser acerca de lo que está disponible en ese aspecto universal ese tema de la conducta lo que sucede es que empieza a a cobrar una faceta diferente y o mejor la conversación acerca de la conducta empieza a cambiar de tal forma que aquello aquello que definitivamente o mejor déjamelo replantar el ser humano de una u otra forma y acá viene un tema de adicciones que claramente no vamos a entrar en detalle en esta charla para eso hay todo un módulo completo como Marcela le encanta que le diga en el módulo 7 pero para mí uno de los ejemplos digamos más significativos en cuanto a esto es el tema de las adicciones ¿qué hace que un ser humano tenga una adicción? no la genética la costumbre las enseñanzas ya eso es universal todas las personas que han tenido papá alcohólico drogadicto mamá alcohólica drogadicta son drogadictos alcohólicos es que le haya pasado una circunstancia traumática o que haya estado expuesto a X, Y, Z causa la adicción ¿eso es universal? no pero el ser humano no tiene absolutamente nada disfuncional no puede tenerlo lo que pasa es que la adicción es la respuesta más funcional en ese momento para la que la persona vuelva a sentir una experiencia de bienestar pero cuando uno entiende de dónde viene su bienestar cuando uno empieza a notar su esencia de bienestar el que yo busque mi bienestar en algo más empieza a dejar de tener sentido y cuando algo deja de tener sentido en nosotros el siguiente paso lógico es no necesito hacerlo este proceso no funciona de manera lineal y no funciona de manera intelectual funciona desde un entender y cuál es la diferencia entre un entender y algo intelectual el intelectual eso suena como oye tiene sentido eso es una buena idea pero desde un entender eso es y estas conversaciones lo que hacen es abonar el terreno para que eso intelectual pase a ser más un entender y funciona de la misma forma con cualquier tipo de conducta o comportamiento pero intentar desde la conducta sin entendimiento cambiarlo es como cuando cuando alguien quiere decirle a alguien que deje de fumar porque le hace daño yo no conozco la primera persona que fume que no haya escuchado alguna vez que el fumar hace daño pero desde ahí no tiene sentido desde ahí no se ha vuelto verdad desde ahí es más funcional el fumar su cigarrillo que no fumarse y esto lo puedes trasladar a cualquier tipo de conducta ¿verdad? ok excelente Camilet Marita no sé si te refieres cuando preguntas sobre la solidez no sé a qué solidez te refieres cuando dices que si la solidez viene de la seguridad si me puedes confirmar a qué te refieres con eso hola Gina desde Testing en la Florida gusto saludarte Gina Marcela dice este programa me encanta porque todos los días nos reinventamos yo todo el tiempo estoy en este proceso y lo dejo entrar como un invitado a mi casa pensando que voy a tener una nueva experiencia qué bonito ok Mónica Mónica me haces la pregunta del siglo Mónica me hace una pregunta en el chat privado me haces la pregunta del siglo y yo creo que con esta pregunta voy a cerrar respondiendo esta pregunta voy a cerrar Mónica dice si yo no controlo mis pensamientos solo me queda estar presente para no engancharme lo que puedo controlar son mis emociones o tampoco voy a repetir la pregunta si yo no controlo mis pensamientos solo me queda estar presente para no engancharme lo que puedo controlar son mis emociones o tampoco voy a dar una versión de los hechos a hoy o mejor la de hoy o la que está presente y a la luz de lo que acabamos de hablar a la luz de que lo universal es lo que puedo dar como verdad mientras que lo conceptual o personal y lo pongo todo en la misma categoría es más circunstancial es condicional es relativo es a veces sí a veces no entonces ¿un ser humano puede controlar sus pensamientos? no a veces sí a veces no entonces ¿eso es universal o es leer? no porque a veces sí a veces no entonces hay momentos en que en que todos nosotros tenemos pensamientos que que no elegimos y nos llevan y hay momentos en que hay cosas en las que no podemos dejar de pensar a pesar de que no querramos pensarlas entonces yo puedo decir que parte del funcionamiento del ser humano es controlar manejar sus pensamientos no hace parte del ser humano porque a veces en ciertas circunstancias yo puedo elegir y a veces por más que quiera no me puedo desenganchar cuando yo puedo ver algo cuando algo se me presenta cuando en ese momento en ese nivel de entendimiento yo veo algo como una idea como un pensamiento el efecto de eso es muy diferente a cuando no lo veo como pensamiento sino como verdad eso ocurre eso puedo decir que le pasa a todos los seres humanos cuando uno ve algo en ese nivel de entendimiento como pensamiento tiene un efecto muy diferente a cuando aparece no aparece como pensamiento aparece como ¿es ese proceso controlable por nosotros manipulable? no ¿lo podemos hacer a voluntad? no si fuese una capacidad del ser humano todos podríamos controlar nuestros pensamientos y manipularlos todo el tiempo a toda hora en todo el tiempo no son los seres entonces estamos estamos por naturaleza la misma naturaleza del cuerpo humano hasta ahora me he encontrado una metáfora mejor o analogía mejor y es que la misma esencia del cuerpo del ser humano va a hacer que sintamos frío calor y haya temperaturas que no nos gusten y no podamos hacer nada para dejar de sentirlas de la misma forma que vamos a seguir teniendo vamos a seguir viviendo como realidad ciertos pensamientos que ni siquiera vemos como pensamientos y los vemos como reales y nos vamos a sentir con diferentes emociones lo mismo las emociones las emociones son el efecto de un pensamiento y si no podemos hacer nada para manejar nuestros pensamientos por ende como manejamos nuestras emociones en ciertos momentos vamos a tener esa claridad y esa sabiduría de no actuar con base en nuestras emociones pero eso no implica que estemos dejándolas de sentir o no va a haber momentos en que yo pueda yo pueda actuar o no actuar con base en mi emoción pero va a haber otros momentos en que no esa es la naturaleza del ser humano entonces para mí la pregunta es entonces ¿de qué sirve este entendimiento? entonces ¿a qué jugamos estudiando esto? ¿cuál es el propósito entonces de ser facilitadores o coaches? si esto parece que todo estuviera fuera de nuestro control que cuando estamos en esta conversación empezamos a despertar a lo que verdaderamente está ocurriendo y cuando uno está despertando a lo que verdaderamente está ocurriendo a pesar de lo que esté ocurriendo ya uno no está a la merced de ello uno empieza a tener curiosidad en lugar de dar por cierta cosa y uno empieza a dejar de buscar y esforzarse y desatrificarse por buscar respuestas y soluciones a cosas que nunca existieron y que nunca fueron reales confío que eso haya resuelto en alguna medida tu pregunta Mónica déjame saber y voy a leer los últimos comentarios y ya voy a ya voy a cerrar esta charla por el día de hoy ok Jimena déjame lo vuelvo a poner acá pero ya les digo las fechas lo que pasa es que de memoria no me las he entonces dame un segundo dame un segundo y ya les cuento las fechas de los talleres y de las convenciones ahí igual en ese link los encuentran pero ya les cuento hola Marí Marí dice gracias nuevamente por la explicación referente a las enfermedades cada día para mí es más claro el tema excelente nuestra inteligencia universal la capacidad de ser felices de estar en bienestar es universal otra cosa es manejar la enfermedad por las limitaciones que tengamos en la vida eso hace parte de la experiencia de acuerdo y fíjate que para mí hay un tema de que hace parte del gran misterio de la vida y es el porqué algunos tenemos ciertas experiencias ciertas circunstancias y otros van a tener diferentes y pero el saber que mi bienestar va más allá de eso le ayuda a uno a como decía dejar de buscar las respuestas y respuestas que no que no van a ser verdad pero también esa perspectiva para mí en mi caso es como lo decía Sidney Banks el que uno puede dejar que en alguna medida uno empieza a dejar de temerle a la vida y que puede dejar de de esforzarse sacrificarse y demás intentar crear algo bajo la premisa que uno necesita hacer algo para poder tener bienestar Ana Silva tan bonita creo que es mi sabiduría y mi cuerpo que me dice reúdicate porque bueno muy bien ah las fechas sí perdóname perdóname Jimena no sé dónde que ya les digo las fechas ok los talleres cortos que los hemos llamado tu poder esencial e ilimitado nuestro poder esencial e ilimitado van a ser en Madrid Madrid el martes 25 de abril de las 6 de la tarde 6 pm a las 9 y 30 pm iniciando registro a las 5 pm y la entrada es 30 euros un paquete de 30 euros con el cual pueden asistir dos personas y el acceso al programa virtual vivir en bienestar como fuente de realización o una entrada sencilla de 20 euros que incluye la entrada de una persona al taller en Ciudad de México martes 16 de mayo empezamos registro a las 5 de la tarde empezamos el taller a las 6 pm a las 9 y 30 pm martes 16 de mayo y lo mismo un paquete platino de 30 dólares que incluye la entrada de dos personas y el acceso al programa vivir en bienestar fuente de realización o una entrada sencilla de 20 dólares que permite una entrada eso es en cuanto al taller corto ahora la convención convención que es un entrenamiento de 4 días en Barcelona vamos a empezar vamos a empezar el viernes 28 de abril en la tarde y cerramos el lunes feriado primero de mayo este tiene un costo de 450 dólares por persona y el intensivo tiene un valor de 1200 dólares y son los 4 días siguientes es decir del martes 2 de mayo al siguiente viernes ahora en México las fechas son la convención que es un entrenamiento de 4 días empieza el jueves 18 de mayo termina el domingo 21 de mayo el costo es 450 dólares y el programa intensivo empieza el lunes 22 de mayo y cerramos el jueves 25 de mayo en Ciudad de México esas son las fechas y los precios y sería un gusto conocer a la gran mayoría de ustedes que puedan asistir excelente Alexandra muchas gracias nos vamos a ver nuevamente pronto en México yo sé que rico Lola Dios que clase magistral uno cree que lo sabe todo y zazca nuevamente este entendimiento me tocó como algo nuevo y revelador en mi vida el día que te vea en mi presencial saldré volando vamos a ver Lola pero muchas gracias a mi me encanta porque lo que yo les decía esta exploración nueva amplía amplía esto es una esto es una exploración permanente y uno cada vez va a ver más cosas y va a ver las mismas cosas que ha visto desde algo más profundo yo les contaba que yo hay veces en que digo no es que vivimos en la experiencia de nuestro pensamiento no podemos vivir nada más que nuestro pensamiento y yo sé que lo he dicho no sé cuántas veces pero hay momentos en que cobra tanta vida y lo ve uno más profundo y muchas veces se siente como nuevo me encanta Lola muchas gracias hola doña Claudia Gómez gusto verte por acá muchas gracias ay Marí gracias lo mismo Mónica dice gracias Karen también me respondiste mi inquietud no manifestada de si no tengo control sobre nada para que este entendimiento realmente termine tu sabiduría muchas gracias Mónica tan bonita además además claramente para mí es mi inversión de los hechos este camino para cada uno de ustedes el que estén acá en esta charla el que algo así sea chiquitico les resuene el que algo les genere un ruidito una curiosidad una aquí sobre esto como que los llame a esto ya esto no tiene vuelta atrás bajo el paradigma tradicional es como no dame la solución el paso la solución el resultado concreto el este pero algo le empieza a salir a uno y dice hey quien te dijo que es que esto era para solucionar quien te dijo que esto era para que la vida se trata de lograr que la vida se trata de la mejor versión de ti que la vida se trata de manifestar quien te dijo y eso y ahí hay una conversación mucho más poderosa que se empieza cuando uno se sale de todos esos supuestos de lo que se trata la vida como debería ser ah ok Alexandra le dice a Lola sin duda Lola vas a volar el evento presencial es increíble muchas gracias Alexandra Doris gracias Karen fue muy lindo compartir contigo y todo el grupo y el encontrar el ser humano que soy Doris dice a ti muchas gracias y muchas gracias por lo que nos regalaste también en el intensivo muchas gracias Lola dice gracias Karen un abrazo para vos y para todos los que están acá conocidos y no tan conocidos en especial beso enorme a mi mamá a mi mamá y bueno ya sé muchos saludos también Lucía Karen puedes enviarme el correo para cuando alguien necesita soporte de coaching claro que sí soporte arroba cursos para coaching punto com ay tan bonita con tu mariposa física y lo que estás comentando volarás en libertad y en amor con tu esencia gracias muy bien Sigur un gran abrazo para todos y todas otro especial para Karen muchas gracias Sigur así lo recibo Jenny gracias Karen súper interesante entenderlo como universal que bueno Jenny y muchas gracias por mandarme tu tu teléfono si alcanzan un rato te llamo y si no te te busco mañana a todos un abrazo así grandotote 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 me encanta porque yo generalmente les digo eso les mando un besote grandotote les mando un abrazo grandotote y ya cuando me conocen físicamente se dan cuenta que que lo digo porque para mí es literal cuando tengo la oportunidad los abrazo literalmente así con un abrazo grandotote entonces nada muchas gracias por estar acá muchas gracias por hacer el ICG y todo esto posible y seguimos seguimos en contacto los que nos vamos a encontrar en Barcelona en Madrid en México y y ojalá en Madrid dice la feria los abrazo si cuando me conocen personalmente se van a dar cuenta que es la feria del abrazo bueno y Colombia hay hay una sorpresa por ahí que se está cocinando entonces también dejo a las personas que vienen en Colombia que pueden visitar Colombia también les dejo ahí los dejo como desenticados con el tema de que habrá una sorpresa por ahí y nada que rico que estén acá ojalá puedan escuchar esto y los que sientan la intención de escucharlo varias veces ojalá lo puedan hacer ojalá todo esto sea de utilidad nuevamente mil gracias por estar acá mil gracias a los ICG por hacer esto posible a todos un besote y un abrazote y nos seguimos encontrando por acá gracias chao gracias 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 gracias